¡Suscríbete al canal! Si quieres perder tiempo en algo busca un novio Haz algo positivo con tu odio Me está metiendo tu nariz en todo Frustrado, cansado, visión y modo Nada de lo que digas, nada Ya no nos para nada Hoy vamos a parrandear, parrandear Hay gente que no hace más que hablar de los demás Y yo me pregunto si por eso paga Calla, deja de armar historietas Echa a bailar ¿Quién vende tú a esta fiesta? Tanto chisme te da estreñimiento Sacate eso de adentro Invierte en tu carrera todo ese tiempo Al final me da igual que hablen bien o mal Un poco de publicidad Creo que te voy a contratar ya que te gusta hablar Nada de lo que digas, nada Ya no nos para nada Hoy vamos a parrandear, parrandear Hay gente que no hace más que hablar de los demás Y yo me pregunto si por eso paga Calla, deja de armar historietas No te va a sacar más que hablar de los demás Que no tienes vida, que estás metido en la mía No te esco a esta fiesta Es que no tienes vida, que estás metido en la mía Cómprate una, ponte a trabajar Es que no tienes vida, que estás metido en la mía Cómprate una, ponte a trabajar Es que no tienes vida, que estás metido en la mía Cómprate una y ponte a trabajar Es que no tienes vida, que estás metido en la mía Cómprate una y ponte a trabajar Hay gente que no hace más que hablar de los demás Y yo me pregunto si por eso pagan Calla, deja de armar historietas Echa palla, que me bendicó a esta fiesta Hay gente que no hace más que hablar de los demás Y yo me pregunto si por eso pagan Calla, deja de armar historietas Echa palla, que me bendicó a esta fiesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video